Hola soy el Dr. Abdiel soy médico cubano que vivo aquí en España y bueno pues quiero hacer este vídeo para grabar una nueva canción que he escrito pues bueno además de médico pues soy músico y se me ha dado siempre muy bien desde niño eso de escribir canciones y bueno sabemos que en el mundo ahora casi de lo que es de lo único que se está hablando desde el COVID-19 o del coronavirus es realmente algo terrible aquí en España la situación está muy difícil en mi carrera de médico he hecho muchas cosas fui por ejemplo acupunturista me gustaba mucho la medicina natural y tradicional y estuve algunos años en eso pero de todas las cosas que he podido realizar como médico la que más me ha gustado de todas y que le entregué creo toda mi vida mi dedicación fue a la ultrasonografía en especial la ultrasonografía fetal ya que bueno me especialicé en el diagnóstico de malformaciones congénitas en el feto ese fue un trabajo que me dio muchas alegrías pero también me dio muchas tristezas por ejemplo tristeza me dio ver cuántas veces me sucedió que una madre joven como son todas casi todas las embarazadas son muy jóvenes que después de llevar no sé 28 o 30 semanas de un embarazo valentemente normal bueno pues en su consulta de ultrasonido pues de pronto he visto que el feto está fallecido y he tenido que decírselo ya que no se le no se podía no se visualizaba el latido cardíaco y ver esa madre llorando y ese padre llorando por la pérdida de un bebé que aparentemente todo iba bien produce una gran tristeza también bueno tuve momentos muy tristes cuando tuve que diagnosticar por ejemplo una malformación congénita incompatible con la vida como puede ser una cardiopatía congénita una tetralogía de falodo por ejemplo una transposición de grandes vasos que son unas malformaciones terribles que cuando el niño el feto nace pues su vida va a ser muy limitada y la mayoría de las veces pues terminan falleciendo y eso de verdad que producía una tristeza como como he dicho porque esos padres pues la madre y el padre llorando muchísimo al enterarse de la noticia de que de que su feto su niño su bebé traía ese problema realmente fueron momentos muy tristes pero también tuve momentos muy muy alegres muchas veces me sucedió que alguna madre vino pues llorando porque en algún lugar le habían diagnosticado alguna malformación a su hijo y luego quería una segunda opinión y muchas veces me lo encontré hasta de otras provincias y bueno pues vi la alegría cuando muchas veces pues contate que de que el feto no tenía nada y la alegría aquí fue llanto también pero de alegría y me dio mucha satisfacción incluso muchas veces hasta por la calle me lo presentaban este fue el niño que habían dicho que tenía un problema y que usted me dijo que no tenía ningún problema eso me produjo también mucha satisfacción toda esta experiencia que tuve me me sirvió para conocer que la vida es como un pensamiento la vida pues hoy estás bien y mañana puedes estar mal hoy todo va bien y mañana todo puede ir mal y ahora mismo en este virus que estamos viviendo es un enemigo invisible no no hay ejército nada puede contraer y eso creo que nos da una lección muy grande de que a veces ponemos nuestra vista en cosas que no nos valen la pena yo veo por ejemplo aquí en españa la crispación política que hay es mucha y de verdad que que los políticos voy a decir la inmensa la mayoría para no generalizar pero tienen dos características muy importantes una que la inmensa mayoría para no generalizar siempre mienten porque lo que buscan son son los votos y a veces anteponen sus problemas sus creencias ideológicas por encima de los problemas reales y otra característica que tienen es que viven bien y yo a veces veo como la gente se pelea por cuestiones de política y realmente deberían poner la mirada en lo que realmente vale yo creo que la única solución la única esperanza que podemos tener está en dios solo dios puede hacerlo y dios no es una religión porque este no es un mensaje religioso porque muchas veces hasta las iglesias muchísimas iglesias se parecen a los políticos que anteponen también sus intereses religiosos o de su creencia o de su doctrina o de la obra evangélica o católica a la que pertenezcan muchas veces ponen todo eso por encima también de las personas pero dios está por encima de los políticos por encima de las religiones solo dios es nuestra única esperanza y precisamente sobre esto que les he hablado pues escribí una una canción ya que hay un versículo de la biblia que dice que mientras la tierra permanezca habrá siembra y habrá cosecha pero también por supuesto habrá invierno pero habrá verano habrá noche y habrá día y siempre que hay lluvia pues después de la lluvia siempre nace el sol y quiero compartir esta canción que escribí que se llama después de la lluvia bueno pues la voy a ir leyendo porque no me la sé no me la sé de memoria pero la tendré que tendré que ir mirando se llama después de la lluvia hoy después de la lluvia cuando por fin salió el sol sé que has estado conmigo en mi soledad vi tu amor si estás aquí no hay temores ni estorbos en mi camino si estás aquí hay motivo si estás aquí hay motivo de celebrar tu nombre después de la lluvia siempre sale el sol tu voz se hace un eco en las nubes tu amor es hermoso y eterno tu luz hace blanca la noche hoy después de la lluvia hoy después de la lluvia el cielo se hizo de fuego en ti pondré mi esperanza si estás aquí no hay temores ni estorbos en mi camino si estás aquí no hay temores si estás aquí hay motivos de celebrar tu nombre después de la lluvia siempre sale el sol tu voz se hace un eco en las nubes tu amor es hermoso y eterno tu luz hace blanca la noche bueno muchas gracias si te ha gustado y quieres recibir estos videos pues suscríbete al canal y pues ya seguiremos en contacto adiós gracias gracias ¡Gracias!